382 deportistas. La delegación española presentará en los Juegos Olímpicos de París 2024 la segunda nómina de atletas más alta en toda su historia. Liderada por el piragüista Marcus Cooper Wolf y por la regatista Tamara Echegoyen, los dos abanderados nacionales en la ceremonia de apertura de este viernes 26 de julio, España buscará en la cita francesa superar el mantra de las 22 medallas de Barcelona 92, el botín más amplio hasta el momento. El deporte comenzará sin embargo dos días antes, este mismo miércoles, con la celebración de partidos de fútbol y de rugby 7 y se podrá disfrutar de ello hasta el próximo domingo 11 de agosto, cuando Francia despedirá por todo lo alto a los Juegos de la 32ª Olimpiada. En ella las mujeres tendrán mayor protagonismo. Sin ir más lejos, la delegación española tendrá 192 atletas femeninas, dos más que los hombres, otro hito histórico. Así como los equipos nacionales, que participarán en 11 de las 15 modalidades colectivas diferentes. Descubre todas las claves de París 2024 en la web de Voz Populi.